Muchísimas gracias, buenos días a mis amigos y amigas en los medios de comunicación. Hoy yo quisiera comunicarles del avance que tenemos de la plataforma, de lo que hemos ido nosotros construyendo y caminando como una propuesta para Puebla. Decirles, como lo hemos hecho desde el inicio de la campaña, que nuestro candidato Alejandro Armenta ha estado preocupado por tener una plataforma y por tener un proyecto de Estado que sea social, que impulse la riqueza comunitaria, que está basado en un triángulo del bienestar donde la justicia social y la seguridad social estén alineadas para todos y todos los poblanos. ¿Cómo estamos construyéndolo? A partir de seis ejes. Estos seis ejes lo que buscan es la reducción de la desigualdad social. Reducir las desigualdades, reducir la pobreza y generar bienestar para todas y todos. Estos seis ejes se traducen en Puebla Segura y con Paz Social. Sabemos de la preocupación de los poblanos y de las poblanas de vivir en un Estado que sea seguro, donde nuestras hijas y nuestros hijos puedan salir y tengamos la certeza de que van a regresar. Y de que van a regresar con bien. Somos muy sensibles de lo que ocurre en el Estado y en el país. Y sabemos que tenemos que acompañar a todos los grupos sociales que en este momento están buscando a sus familiares o a aquellos que han sido víctimas de la violencia o de los delitos. Así que tenemos un plan estratégico de seguridad y lo vamos a cumplir. El segundo eje que nosotros hemos propuesto es el de Puebla Próspera para Todos. Entendemos perfectamente que la economía es un pilar importante para los poblanos. Y si bien es cierto que queremos reducir esta brecha de la pobreza, tampoco estamos peleados con los empresarios porque sabemos que los empresarios generan empleo y son nodos de desarrollo para el país. El vallo de la tecnología y la sostenibilidad, que es hacia donde nosotros estamos soñando, en un Estado donde haya condiciones de bienestar para todos, tiene que estar pensado justamente con generar estos nodos de desarrollo en todo el Estado y principalmente en los municipios más marginados y más pobres. Otro de los ejes que para nosotros es muy importante es visión sostenible. No podemos permitir que nuestras aguas se sigan contaminando, no podemos permitir que nuestros bosques se sigan talando. Entendemos perfectamente que el futuro ya nos alcanzó. Y este futuro no se lo podemos dejar a la siguiente generación porque ya no va a haber siguiente generación si no actuamos desde hoy para el cuidado del medio ambiente, para el cuidado del agua, para construir un Estado que sea sostenible, basado en la economía circular, en el reciclado, en el rehuso, pero también en un plan hídrico que permita que las y los poblanos todos tengamos agua asequible y de calidad limpia y en nuestros hogares. Otro punto para nosotros muy importante es el de gobierno abierto y transparente. La única medida para generar bienestar para los y las poblanas y los poblanos es con un gobierno que combata la corrupción en todos los niveles, en absolutamente todos los niveles. Entendemos perfectamente que para la reconstitución del tejido social tenemos que combatir la corrupción. Y es por eso que en este gobierno transparente y abierto estamos buscando los mecanismos para que los poblanos y las poblanas tengan acceso a la información veraz, efectiva y pronta de los procesos de la administración pública. Y finalmente para nosotros es muy importante la visión de un gobierno incluyente, que sea horizontal y que sea vertical y que sea multipolar, no solamente de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba y de manera horizontal, sino que sea multipolar. Es decir, que incluyamos a todos en las decisiones gubernamentales, a través de la participación ciudadana, pero también reconociendo la paridad de género y cumplir con esta norma, pero también con los grupos vulnerables, con los pueblos indígenas, con las personas con discapacidad. Esto lo hemos ido caminando, es una plataforma y un proyecto de Estado articulado. Sabemos que es viable, tenemos los estudios y no lo hemos caminado de manera individual. Es un proyecto del equipo ganador con las y los mejores especialistas del pueblo, con científicos, con académicos, con activistas, con ciudadanos, con ciudadanas, que a través de 32 colectivos hemos construido este proyecto de Estado, este proyecto que va a ser para el bienestar de los poblanos y las poblanas. Y que justamente se traduce en lo que nuestro candidato siempre ha dicho, cuando haces algo con amor, cuando haces algo con pasión, lo vas a hacer bien y lo vas a hacer con la certeza de que no lo vas a corromper y de que no vamos a defraudar a los poblanos y a las poblanas. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Salina Peña. Vamos a escuchar ahora a doctor Luis Antonio Godín Herrera con su mensaje. Adelante, por favor, doctor. Muchas gracias. Gracias. Muy buenos días. Ya la doctora describió de manera puntual y precisa los ejes que se han planteado para articular la plataforma que propone a las y a los poblanos Alejandro Armenta. En intervención quisiera solamente apuntar algunos temas adicionales. Primero, el compromiso que ha planteado Alejandro Armenta con el desarrollo de la infraestructura en Puebla. La infraestructura en el más amplio sentido de la palabra. La infraestructura de salud a través de un hospital para el adulto mayor, a través del fortalecimiento de las casas de salud, a través de un hospital para la salud mental. La infraestructura agropecuaria, planteando el desarrollo de 10 agroparques, de 3 ecoparques. La infraestructura de transporte, apuntalar y apoyar el programa ferroviario de la doctora Clara Echema para hacer una realidad el ferrocarril de México, Puebla, Veracruz. Pero no nada más ese, también la vinculación de Puebla con el proyecto transsísmico a través de un gran proyecto en Anixteca para conectarnos a ese gran proyecto de desarrollo que ha impulsado el gobierno del presidente López Obrador. Un compromiso también con el desarrollo de la mujer, de los créditos accesibles para la mujer a través de una banca de la mujer por medio de una sociedad cooperativa de ahorro y préstamo totalmente transparente, financiable y viable. Un apoyo a que las empresas que más empleos dan en Puebla. Que sí es muy importante tener empresas grandotas como Volkswagen, como Audi, en fin, pero las micro, pequeñas y medianas empresas son las que generan el empleo en Puebla y requieren el apoyo del Estado, del gobierno. Y como ya señalaba la doctora Celina, el compromiso con el agua, la noticia con la que nos despertamos el día de hoy es muy preocupante. Lo tenemos perfectamente identificado el problema. Es necesario entrarle al tema del agua, a la limpieza de la Toyac, pero también al sistema hídrico general porque es un sistema integral, el problema hídrico y un plan hídrico estatal en línea con el plan hídrico nacional de la doctora Lala Chema. Y para la ciudad de Puebla, el cable luz, que iría de la resurrección a Casa Aguayo y otra línea de cable luz también para soportar el programa de electromovilidad que ha planteado el candidato. Y un programa central, obra comunitaria en las 6.000 comunidades, obra con la aportación del gobierno federal, pero con el trabajo y la participación de los beneficiarios para comprometer y vincular la obra pública con las necesidades ciudadanas. ¿Y todo esto a qué va? A que el próximo 2 de junio, las y los poblanos tendremos un reto en las urnas, votar por qué partido garantiza nuestros derechos y qué partido los pone en juego. En términos, por ejemplo, de los programas sociales, todos los aquí presentes sabemos que están contemplados en el artículo 4º constitucional. Pero si desde la década de los 80 se hubiera cumplido el artículo 4º constitucional, no habría problemas de agua en este país, no habría problemas de vivienda en este país. Por lo tanto, los programas sociales están en la Constitución, pero no necesariamente van a estar en el presupuesto de egresos de la Federación y en los presupuestos estatales. Por eso es importante referendar el apoyo a las y los candidatos de Morena, porque eso garantiza que los programas que están en un artículo 4º constitucional estén en un artículo del decreto de presupuesto de egresos de la Federación y de los presupuestos estatales. Constitución no es igual al presupuesto. Tengamos eso muy presente el 2 de junio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Luis Antonio Godinga. Vamos a escuchar ahora al vocero Rodolfo Huerta Espinosa. Adelante, por favor. Muy buenos días a todos. Han hecho un brillante resumen la doctora Serrionano y el doctor Luis. Yo les diría cuál es la razón del voto y por qué. Porque hay que contrastar dos proyectos. El proyecto de los privilegios, el proyecto de la exclusión, el proyecto que representa al conservadurismo más rancio en Puebla, al proyecto que protege las políticas elitistas y al proyecto que no es incluyente. ¿Contra qué proyecto? Contra el nuestro. Un proyecto respetuoso, incluyente, generoso, con un líder que se ha caracterizado por tener experiencia y humildad. Hemos sido testigos del recorrido que ha hecho en cada uno de los municipios del Estado y aún así también en Puebla, en las zonas más ordenadas. ¿Por qué entonces votar el 2 de junio por el proyecto de Sigamos Haciendo Historia? Porque es un proyecto que tiene identidad y respeta nuestras raíces. Porque es el proyecto de la inclusión, de la generosidad y de la experiencia. No hay de otra. Nos jugamos un futuro promisorio, encabezado, como ya lo han dicho aquí quienes me antecedieron, por un líder. Un líder que ha demostrado que si se rodea de especialistas tiene la solución de cada uno de los problemas, independientemente del origen de estos. Porque no es lo mismo atender la problemática de la urbe como la problemática de las zonas rurales. Aquí está la solución y aquí está la esperanza. Sabemos que los electores ya han calificado y sabemos también que por ello Puebla ya decidió. Y el próximo 2 de junio, que no es una posición como pretenden señalar de soberbia, es resultado de la evaluación que la gente ha hecho del proyecto que encabeza nuestro candidato Alejandro Aroneta. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo Huerta. Vamos a escuchar el mensaje de Antonio Tolini, nuestro invitado especial de esta mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias al equipo del senador Almento, el candidato laboratorio de Puebla por la invitación, y gracias a ustedes, medios de comunicación, hombres y mujeres que atienden este llamado para escuchar un poco lo que tenemos que decir. Venir a Puebla es muy fácil, no es necesario tener una invitación de una campaña de gobernador ganadora, y me gusta estar aquí de regreso. Y cuando llego veo un síntoma que es común de todas las campañas del conservadurismo. Hace apenas unos días, el candidato del conservadurismo en Jicotepec de Juárez, llama a los simpatizantes del movimiento morenacos. Sintomático en todo el país, la candidata Xochitl Galvez del PRIAN y todos sus hombres y mujeres que desesperadamente hacen algo para tratar de subir en las encuestas, cometen el pecado capital de insultar, descalificar, sobajar, denigrar, al mismo pueblo que buscan después para pedirles el voto. Es una locura. Ese pueblo tonto, irracional, pegado a la ubre, que solo extiende la mano, que está recibiendo programas sociales, que está condicionado, que no piensa, que es tonto, que es naco, en palabras de Eduardo Rivera. Entonces el mismo pueblo al que ahora le rolla con vehemente desesperación, que por favor se les bote. Pues ¿qué les pasa? Es tonto aquel que crea que el pueblo es tonto, dice el presidente López Obrador, y dice bien. Sintomático de la falta de vacío, sintomático de la falta de proyecto, ese vacío en donde lo único que ha ocupado como proyecto político es el regreso de los privilegios, amparado por el velo de lo que llaman la libertad. La libertad para robar. El regreso al seguro popular es la libertad para seguir robando, jineteando los recursos como se hizo antes, entre los gobernadores que no hicieron nada por construir infraestructura médica, y que al término de 2018 nos dejaron 305 hospitales inaugurados, pero completamente inservibles. Eso no se dice cuando se habla sobre el tema de salud. Las circunstancias que actualmente tenemos en materia de seguridad no son las mejores, no estamos bien, pero tampoco vamos mal. Por primera vez en 15 años tenemos una reducción sostenida en el promedio, en la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes. Desde enero de 2019 a abril de 2024, la reducción es de casi el 30%. De como estábamos al inicio de la administración a como estamos ahora, estamos mejor. Estamos bien, ¿no? Es imposible suponer que las circunstancias actuales, después de años y años de neoliberalismo, conservadurismo y de violencia rapaz, podamos estar satisfechos con ello. Pero la ruta hacia la pacificación, la reindustrialización que se plantea además correctamente por el equipo de campaña del senador Armenta, hoy candidato a la gubernatura, en donde forma parte Puebla del proyecto de transformación, particularmente algo que a nosotros nos emociona mucho, digo nosotros, la generación que siempre vivió con el recuerdo de algo que sucedió y que no existe, que son los trenes, el regreso de los trenes de pasajeros, que además son la forma más barata y eficiente de transportar logística y carga, formamos parte de un proyecto nacional. Yo sigo preguntando a 10 días de la jornada electoral y 7 de que termine la campaña. ¿Cuál es el proyecto del conservadurismo? Por el bien de todos, primero los ricos. El poder solo sirve y se convierte en virtud cuando se le hace exenciones fiscales a Claudio Quis González. Ese es el proyecto que han estado durante casi 90 días defendiendo para que la gente a la que llaman tonta, ignorante, rabiosa, naca, lesbote. Me parece que es sintomático de que el pueblo de Puebla y de México cambió. No hay manera para echar atrás la conquista cultural que el obradorismo a nivel nacional ha dado. Nosotros somos, además de un partido que tiene candidatos, somos también una manera de entender el mundo. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de portar este chaleco. Quien vea la cara a los hombres y mujeres de todo el país, no solo de Coahuila, sino también del pueblo, de cualquier otra de las entidades federativas. Nos sentimos muy orgullosos de militar del lado correcto de la historia. Muy orgullosos. Nosotros recordamos el discurso del desafuero y nos sentimos, nos hincha el pecho de orgullo. Nosotros recordamos los fraudes de 2006 y 2012 y nos motivamos a seguir luchando. Llegamos a 2018, ganamos y ahora estamos listos para seguir defendiendo.